Bueno amigos, seguidores de Colombia al Mundo, suscriptores del canal YouTube, tengan muy buenas tardes. Este botón que ustedes ven allá como muy preciso, es la entrada a una bodega donde está Tratumbula, que acaba de llegar con 35 toneladas de cemento, se dispone a su ingreso para su descarga. Entonces amigos, les vamos a ver cómo le ve a este conductor. Estamos en la ciudad de Neiva, hoy día 2 de agosto del 2022. Un día un poco atípico que es la ciudad de Neiva porque llovió durante la mañana y es raro. Vale la pena recalcar que acá tenemos una temperatura normalmente de unos 35 o 38 grados, pero hoy es un día, hoy es la excepción. Entonces aquí les presento un nuevo conductor, un nuevo colega. Entonces recuerden que quien les habla es el fotógrafo Álvaro Camacho, quien está presto a registrar el paso por la ciudad de Neiva, cada movimiento, cada pericia, cada descarga. Entonces aquí pueden darse cuenta señores, vamos a ver en qué tiempo ingresa este conductor. Vale la pena recalcar que el tiempo, el récord está en 3 minutos 5 segundos, es que más rápido en toda esta bodega, en lo que ya se está grabando. Bueno, algunos se han gastado la media hora, los 15 minutos, pero entonces esto es como, vamos a ver, cada situación es diferente. Pues los que vienen por primera vez obviamente son los que más briegan, ¿no? Eso es de lógico, ¿no? La primera vez siempre es difícil para todas las situaciones de la vida, señores. Entonces aquí lo pueden ver, señores, ya empieza a formarse un pequeño trancón, si tenemos en cuenta por la hora que es, son las 2 y cuarto de la tarde de hoy martes. Entonces pues, les quiero mostrar, señores, pues vamos a ver cómo le va a este señor. La bodega, el portón es demasiado, pues como muy preciso, ¿no? Entonces pues, este es un detalle que tengo que tener en cuenta, porque, pues al lado izquierdo hay bastante mercancía arrumada, entonces pues eso dificulta aún más. Vamos a ver, señores, en este momento, ya van 2 minutos, 18 segundos. Entonces vamos a ver, un nuevo intento, señores. Y sigue creciendo el trancón, la colita ya va aproximadamente a 22 cuadras, entonces vamos a ver. Esto no es fácil, señores, estar desde la barrera, pues es fácil opinar, pero una cosa es estar montado en un vehículo este. Pero bueno, ustedes son los profesionales en esta materia, entonces para ustedes es una situación muy reiterativa, ¿no? Esto lo hacen a diario en cualquier ciudad de Colombia. Como podrán ver al fondo, al lado izquierdo hay bastante mercancía, entonces eso dificulta, pues, porque de cierta forma le está suprimiendo el espacio, le está quitando espacio, pero le debería circular a otra común. Pero bueno, pues no, vamos, que vamos a ver el tiempo. Pues sigue, sigue, otro intento más. Como dijo el viejito a la chica, le dijo, mamita, hagámosle otro intento para no perder la platica, vean. Que quiebre de cintura que tiene este trancón volando, señores. Bueno. Aquí lo pueden ver, señores. Uno más. Recuerda, amigo, conductor y conductor, si se trató en bola su vehículo de carga, no aparece en las redes sociales del fotógrafo Álvaro Camacho, porque usted aún no ha venido a la ciudad de Navidad. Entonces, aquí lo estamos esperando para documentar sus hazañas, su parqueada, su ingreso, bueno, como lo quieran llamar. Entonces, ya ustedes sabrán de qué colegas se trata, amigos conductores. Vamos a ver, ahora sí parece que ya lo logró. No, le falta, es que muy preciso el portón. Ya comienzan los señores del trancón a desesperarse, como se van a pasar por las andenas. Bueno, todos tienen que llegar a tiempo de trabajo. Neiva es una ciudad donde aún se sale al mediodía al descanso, bueno. Se ve complicando esto. Pues, como le digo, al lado izquierdo, hay aproximadamente un metro que ocupa la mercancía que siempre está tomada ahí, entonces es una dificultad de la situación. Pero bueno, parece que ahora sí, ya está tomando las medidas, ya el ojímetro por a través del retrovisor ya se hace presente. Aquí van llegando los señores del descargue. Listo, ya. Es que miren la precisión por la cual debe ingresar, ¿no? Entonces, les quiero mostrar, señores. Como les recuerdo, aquí el que menos tiempo ha gastado ha sido tres minutos, cinco segundos, ¿no? Recuerdo uno que se gastó un promedio de unos veinticinco minutos, digamos que en la media hora, ¿no? Él venía por primera vez y parece que en esta situación, este caballero, pues, es la primera vez que también regresar. Eso es entendible, ¿no? Esta situación desde la primera vez que siempre me recuerdan, mi primera visita a un hotel. Yo me llevé una cobeja a tres tigres y apenas llegué, sentí eso muy frío y me arropé de pies a cabeza. Y la chica, la acompañante, me dijo, bueno, usted que viene a dormir, va a arrancar. Le dije, mamita, yo vengo a hacer las dos cosas, a dormir y a arrancar, ¿qué cosa, no? Bueno, ya la segunda vez entendí que eso era el gimnasio para el deporte acostado, señores. Pues, vea, se sigue complicando un poco, señores. Y el trancón también sigue aumentando un poco. Para ser muy bondadoso, digamos que un poco, porque es bastante largo el trancón, ¿no? Bueno, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, el tronco, como dijo la amiga, ¿no? Ahora ahí parece que entró. ¿Qué cosa, no? Un saludo para la gente de Timará y recuerden visitar el municipio de Timará. La tierra de Margarita de Asensión y la tierra del fotógrafo me dio sus primeros pasos. Al sur del departamento los espera una población muy hermosa. Se llama Timanahuila. A solo dos horas, tres horas en promedio de la capital Huilens, hacia el sur. A 40 minutos o 35 minutos de la ciudad de Pitalito. La segunda ciudad del departamento, señores. Bueno, aquí sigue. Y no olviden, amigos conductores, amigos, señores, suscribirse. Este canal fue creado, lo abrí hace unos 14 años, pero me había dedicado a las otras redes sociales. Pero desde hace unos 15 días comesté a subir videos acá. Entonces les recuerdo, amigos conductores, los que hacen presencia en las otras redes sociales de esta edad, a cuáles me refiero. Aquí también encuentro algunas de sus hazañas, señores. Entonces, ahí va. Está complicando, señores. Te damos 7 minutos. 7 minutos. 18 segundos. Pero bueno, no es fácil, señores. No es fácil. Bueno, ya los motociclistas se están desesperando, señores. Esto no es fácil. Una cosa de juzgar. Vamos a ver quién rompe el récord, señores. Les recuerdo, el récord en esta bodega aquí en la Ciudad de Iba está a 3 minutos 5 segundos. Este ha sido el récord acá hasta la presente. Y el opuesto de este récord, pues, está sobre el promedio de la media hora de 25. Entonces, los 25, hablemos de la media hora. Bueno. Es que miren la precisión que hay. Bueno, quiero mostrarles por este ángulo, por este lado, señores. Bueno, ya se vienen los carros. Miren. Como ustedes observarán, al lado izquierdo, hay bastante mercancía arrumada. Entonces, aquí vieron, se hizo una pequeña pausa para que avancen. Los que estaban represados. Porque miren, todos van con cara. Hoy, mi patrón me va a regañar. Los que van a marcar tarjeta. Porque eso creo que todavía ahorita, pues, no se marca la tarjeta como se hacía en los años 80, los años 70. Pero igual, en esencia, es lo viejo, ¿no? Simplemente usted se registra ante un ordenador, al momento del ingreso. Entonces, y eso es el reporte que queda. Igualmente, deseamos marcar tarjeta, ¿no? Era una especie de reloj. Eso sonaba durísimo. Metíamos una cartulina y la perforaba. O dejaba un número impreso ahí. La hora de la cuerda. Bueno, ahora sí se fue, parece. Bueno. Ya llevamos ocho minutos. Vamos para el minuto número nueve. Pero ahora sí, se logró. Como dicen, no hay quinto malo en el quinto empujoncito. Ahí fue de que arden los mellizos. Dijo la mamá en los mellizos en el quinto empujoncito, que arden los mellizos. Entonces, bueno. Andale los últimos. Retoques. Bueno, señores. Ya saben, amigos conductores. Venga, cuando venga a la ciudad de Medio por Pimbra F, ya saben, aquí en este sitio. Es un poquito difícil, ¿no? Entonces, para los que no hayan venido cuando les toque, pues ya saben, observen bien los videos y pues ahí saquen sus propias conclusiones. Bueno, amigos. Entonces, parece que esto ya concluyó. Entonces, no se diga más. Recordarles una vez más que no olviden registrarse, suscribirse a mi canal y seguir compartiendo los videos. Bueno, amigos. Y mientras llevo un próximo video, el portón de Juan Barro Camacho se despide. Felicidades.